Tengo una excelente noticia para nuestra sección de Se Rompe el Techo de Cristal y es que en definitiva el departamento de Antioquia comienza a darle un fuerte empuje a todo el tema del emprendimiento femenino, por eso estoy con Claralía. Claralía, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Muchas gracias Paola, un saludo muy especial a todos los televidentes. Cuéntenos en qué consiste esto que en definitiva va a ser todo un programa de acompañamiento para las mujeres emprendedoras que además también contiene recursos. La Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia está celebrando un convenio interadministrativo con la Universidad de Antioquia, exactamente con Parque, en donde queremos llevar a cabo un concurso de mujeres emprendedoras a lo largo y ancho de todo el departamento, dividido en 13 zonas. En esas 13 zonas vamos a hacer presencia y vamos a conformar grupos de mujeres que quieren emprender o que ya vienen haciendo un emprendimiento menor de 3 años. La idea es poder hacer un proceso de capacitación, de formación durante 2 años, de manera muy pertinente y al tercer año, o sea el último de esta administración municipal, les estaríamos dando la premiación en efectivo. Digamos que no solamente en recursos económicos directos, sino también en maquinaria o en los elementos que necesitan para poder hacer realidad ese sueño, ese emprendimiento. Con esta buena noticia comenzamos nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal. Cuéntenos sobre su participación hoy en Medellín. Vine a participar presentando mi empresa Eva Ventures, que tiene relación con las mujeres emprendedoras. Vine a la celebración de los 10 años de Parque. ¿Qué piensa acerca del liderazgo femenino? Por ejemplo, en Israel las mujeres tienen que cumplir con el servicio militar obligatorio. La situación de la mujer está mejor que en muchas otras partes. Desafortunadamente, menos del 10% de las mujeres son emprendedoras y somos consideradas la nación con más emprendimiento. Entonces ha sido un reto. Por eso decidí enfocar mi emprendimiento en buscar ángeles inversores para los emprendimientos femeninos. Israel es considerada la nación con más de 5.000 startups y 700 de ellas ganan dinero cada año. Por eso decidí enfocar en esa área y encontrar mi grupo de inversión, que es un grupo de ángeles que investe en las mujeres en startups. ¿Cómo va el liderazgo femenino en Colombia? Desde que llegué he conocido mujeres maravillosas del Parque del Emprendimiento, las investigadoras de la Universidad de Antioquia, las mujeres que se encargan de las relaciones internacionales de la Universidad de Antioquia. Son mujeres maravillosas. Sé por experiencia que en todas partes no es igual. Creo que Medellín es un ejemplo de mujeres trabajando en puestos gerenciales y en dirección de empresas. ¿Qué la trae hoy a Medellín? Fui invitada por la Embajada de Israel y por Parque E. Y estoy feliz por contribuir desde mi experiencia al ecosistema de emprendimiento que se está dando acá. Y me da alegría ver el crecimiento y la inversión de la ciudad en innovación. Estoy feliz de contribuir desde mi experiencia a ese ecosistema. Y estamos muy felices de contribuir y de traer nuestra experiencia para ayudar aquí. Hola, negocios en el mundo.